Vamos a estar no solamente con esto, sino también con los creadores, los creadores de este gran éxito de internet quienes no solamente hacen música, sino también hacen una comedia bastante simpática y con un extraordinario éxito en internet tienen un sentido del humor muy especial, este grupo de muchachos cubanos que residen en Miami y que están con nosotros los Pichy Boys y les damos la bienvenida ¿Cómo están amigos de Pichy Boys? Bienvenidos a Extremos Gracias, gracias a la invitación ¿Cómo están? ¿Cuál de ustedes son? Porque ustedes son varios en realidad Bueno, en este momento estamos atrás con ustedes, los Pichy Boys, Alejandro González y Martín Rodríguez pero bueno, si de verdad somos varios, está la MAI La MAI, sí La famosa MAI, Jennifer creo que se llama Jennifer, bueno, la MAI, bueno, acá hay varios fans Yo entre ellos Yo entre ellos, yo entre ellos Bueno, este... Cuéntenme, ¿cómo así comienzan ustedes a incursionar en el internet haciendo comedia? ¿De quién fue la idea? ¿Cómo es que surge todo esto? Bueno, nosotros dos somos primos hermanos y en el año 2007 inauguramos nuestra compañía del Pichy y empezamos a hacer video rumor y subimos a YouTube y de la noche a la mañana nos convertimos bien populares en las redes sociales que eso nos llevó a tener nuestro primer show de radio acá en Miami y en Estados Unidos que hicimos número uno por varios meses, luego nos fuimos a la televisión y ahora estamos en Facebook de los Pichy Boys haciendo nuestras producciones que gracias a Dios todas las semanas alcanzamos alrededor de 15 a 20 millones de personas en redes sociales Pero todo esto parte entonces del YouTube, todo empieza allí Sí, sí, nosotros empezamos subiendo videos en YouTube y bueno, para nuestra agradable sorpresa los videos empezaron a ser virales y empezaron a compartir con todas las redes sociales y por ahí empezó todo Ajá Y creo que uno de los grandes éxitos que han tenido ha sido este de Peter Languila Sí, fue un video bastante bueno que hicimos hace ya dos años y medio atrás y fue bien aceptado por toda Sudamérica y nada Muchas gracias le damos a todos por el apoyo que le dieron a este proyecto Ajá Y por el apoyo que le están dando ahora al proyecto de los Pichy Boys que estamos siendo muy populares en todo lo que es el cómodo Claro, pero no solamente Peter Languila ha sido éxito como el videoclip sino también en general como la personalidad, ¿no? Como el personaje, ¿no? O sea, llama poderosamente la atención todo, ¿no? O sea, ustedes han sido creadores de simpáticos personajes como también lo ocurre en las diferentes sketches de comedia que vemos Por ejemplo, acá tenemos uno muy simpático de Vende tu novia Inicialmente cuando habíamos escuchado lo de Peter Languila y como ustedes con lo de Pichy Boys no entendíamos mucho la asociación pero ahora ya entendemos que como que ustedes son los creadores, ¿no? del humor y tienen también otras producciones que acá, algunos chicos acá del estudio le encuentran cierta semejanza con los ecuatorianos de Enchufe TV aunque por supuesto ustedes tienen otro estilo completamente diferente Dime, ¿la gente que hace humor en Pichy Boys, en Pichy Films, solamente es cubana? Bueno, nosotros, nosotros somos cubanos y también tenemos actores que colaboramos con algunos actores que también pueden ser de otros países que hemos tenido boricuas, también, dominicanos hemos tenido, pero casi siempre lo hacemos nosotros todos que somos cubanos que escribimos todo y bueno, somos actores a veces también nosotros jugamos mucho con los acentos que es algo que gusta mucho, hacemos varios acentos y eso es algo que gusta mucho aquí sobre todo en Miami y hay tanta mezcla de latinos, es algo que nos ha funcionado y que le gusta mucho a los latinos como parodiamos los distintos acentos Sí, 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 no, no, es sensacional, bastante gracioso y una cosa que nos ha llamado también mucho la atención es cómo ustedes utilizan el tema del comercio es decir, cómo previamente al clip que uno va a disfrutar de humor, en fin, introducen el tema de su auspiciador y esto obviamente al oficiador le trae grandes beneficios con la cantidad descomunal de visitas que tiene cada presentación Es una forma importante de monetizar el contenido que está realizando porque muchas de las producciones que realizamos son producciones que tienen un presupuesto son producciones que necesitan una inversión para poder ser realizadas entonces tratamos de nunca hacer que el fanático tenga que pagar los tales contenidos que chivoy y la mejor forma que tiene que hacer esto es a través de patrocinadores y eso nos permite todas las semanas estar sacando contenido nuevo todos los miércoles siguen sacando contenido nuevo, ahí tenemos uno de Halloween, por ejemplo, que han presentado ustedes Sí, 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 y Estrella Insurance, que en realidad es una empresa de seguros, ¿no? como que no tuviera mucho que ver con esto, como que los seguros es un tema serio, pues no pero ustedes le han dado una forma para introducirlo, ¿no? que es lo simpático ahora, nos cuenta acá, el equipo quiere saber acá, y acá es el hombre serio también que se acerca aquí al micrófono, dicen que está tímido, pero bueno, ya se va a acercar en algunos momentos la famosa Lamai, ¿cómo aparece lo de Lamai? es un misterio en realidad, porque no se sabe cómo se llama en realidad, dicen Jennifer pero nada más, o sea, no hay otra forma de poderlo ubicar en internet que no sea a través de la página web de ustedes, de los videos de ustedes a mí, a mí lo que me huele es que ustedes lo que quieren saber es el Facebook de Lamai parece que es lo que todo el público quiere saber primero, normalmente sabíamos de los Pitchy Boys por Peter Languila, pero bueno, uno entra y viene ¡Wow! ya, adiós Peter Languila, ahora me quedo con Lamai aunque lo que pasó fue lo que pasó fue que le hicimos tanto daño al mundo, sacando a Peter Languila que decidimos sacar a Lamai para reconciliarnos con el mundo y dar una belleza como lo que es Lamai no, Lamai la pueden seguir en Instagram, se llama Jennifer Lamai en Instagram Jennifer con doble N y doble F le van a ver todas sus fotos, todos sus videos y pueden disfrutar de Lamai pero hay Lamai y el pay, hay que decir una cosa el pay claro, es Lamai y el pay porque Lamai significa como la mamá y el papá, ¿no? un poco así es la cosa ajá, es como en Puerto Rico se le dice Lamai y el pay entonces son Lamai y el pay, pero ya tú sabes, es una versión muy de ellos de ahí nace, pero obviamente la identidad de ella es, está reservada, no quiere involucrarse más con sus verdaderos nombres por ahora no, ya, Jennifer Lamai, así aparece ella en las redes sociales y nada, ella aparte de ser una excelentísima actriz y comediante, también es una excelente cantante oh, canta también, pero no la hemos visto cantar sí, sí, es muy buena cantante también ¿y dónde se le puede escuchar a cantar? este, eh, hoy tuvimos, hoy tuvimos un video en nuestra página de Facebook que está en Lamai cantando, ahí en su casa, entonces si quieres, puedes entrar y lo puedes ver ahí ah, muy bien, ah, muy bien, vamos, vamos, vamos a poder apreciar y ella actúa también, yo sé, tiene, son personas bien preparadas ustedes ustedes se prepararon, ¿desde cuánto tiempo están en Miami? o ustedes han vivido previamente en La Habana vivíamos en Cuba ajá, perdón vivíamos en Cuba ajá, y llegamos a Miami eh, yo hoy en el año 2001 pues llevo como 15 años viviendo acá en Miami bien todos nos aprendimos viendo YouTube ya son una generación YouTube muy bien aquí está el hombre serio para preguntar adelante, hombre serio, acércate por favor el hombre serio está acá con ustedes, adelante a ver, hombre serio, por favor, apúrate que estamos con ahora en el programa hola, ¿qué tal? ¿tienen planeado realizar algún tipo de, no sé, algún video más largo además de los, de estos cortos que realizan, no sé, alguna película de cine por ejemplo, saltar a otras, a otras plataformas? sí, 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 escuchaste la pregunta del hombre serio no, 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 es que se cortó un poco o no, bueno sí, y bueno, tenemos pensado sí, ya lo escuché bien tenemos pensado hacer una película es una película en el próximo año la queremos firmar en el verano en el próximo año eso estaría saliendo para fines de año desde 2016 ya la tenemos escrita ya y está súper interesante es una comedia es un lacumetraje de una hora y media aproximadamente así que esperen algo de eso el año que viene ahora, nos pregunta acá Ana Rosa que está acá que está en moda hoy nos pregunta ¿es realmente rentable hacer videos en YouTube? ¿es verdad eso que dicen que YouTube les paga? eso digo porque estamos viendo acá el video de Peter Languila tiene casi 53 millones de visitas en 3 años 3 años y 2 meses 3 años y 1 mes en realidad sí, es muy rentable sobre todo acá en los Estados Unidos es un negocio bastante lucrativo ya que los patrocinadores pagan muy bien por poner sus anuncios en sus videos y sí, a todos que se les ocurra la idea de ser creativos y tener videitos en redes sociales se los aconsejo porque es un muy buen negocio pero hay personas que hacen sus videos pero bueno, al menos capaz que pueden ser muy buenos pero nadie los ve o nadie sabe que existen dentro de la gran maraña que es el YouTube ¿ustedes cuál es el secreto para poderse difundir y lograr rápido que eso suba como la espuma? ¿utilizaron algún tipo de publicidad mediática al comienzo o cómo lo hicieron? no, la verdad es que nosotros tengo que agradecer porque nosotros nosotros lo subimos a YouTube y lo sentimos en MySpace cuando aquello no existía el precio todavía fue algo que se hizo viral orgánicamente o sea, nosotros cuando lo hicimos no teníamos ni la... ni pensábamos que iba a ser tan grande como lo que fue y empezaron a verlo miles de personas y escribiendo en los comentarios que querían más y más y más y fue una cosa que se hizo viral así orgánicamente de la noche a la mañana prácticamente como un acto de magia increíblemente excelente excelente muy bien ¿y la May está ahí también para que salude al público o no está con ustedes en ese momento? la May los domingos nosotros la guardamos bajo y agua y la encerramos entonces la dejamos salir de lunes a viernes solamente porque si saliera los fines de semana no regresa la May le tiene miedo al hombre serio la May le tiene miedo al hombre serio escuchaste ese hombre serio ¿qué tienes que decir de hombre serio de eso? sí, sí ese hombre serio dime que somos un poco que somos unas cosas interesantes acá no sé le gustaría venir acá al Perú nosotros nos ofrecemos hacerle un a todo el equipo bueno a la May personalmente Ana Rosa dice acá que no quiere pero yo ya dije cuando vi el video de Peter Languila lo he comentado aquí en el programa Ana Rosa quiere al pai dice al pai ya bueno pero yo he dicho que yo puedo hacer Sandro la ballena no Sandro la morsa acá en las playas de Lima lo que pasa es que chicos de Pichi Films Sandro quiere que le graben así como Peter Languila quiere ser el protagonista de un video de ustedes bueno se cortó la comunicación vamos a continuar con la la llamada vamos a continuar con la llamada con los Pichi Boys eso es Extremos episodio número 371 Tienen preparado un film interesante muy interesante más allá de si está bueno en realidad lo más importante es que esté la May ¿no? por supuesto ¿irías a ver esto Ana Rosa? a ver recién tengo micrófono a la mano dime dime ¿irías a ver el film que tienen preparado los chicos de Pichi Boys? bueno dicen que es una comedia el argumento lo mencionan que es bastante divertido tendremos que verlo pues ¿no? para poder dar nuestra opinión siempre es bueno ver comedias divertirse hacer reír el alma es muy importante creo dentro del arte y de todo el factor de entretenimiento así como vemos estas situaciones tan dramáticas en el mundo disiparse y darse cuenta que también hay otras cosas que podrían que tienen que ver también con el mundo y que podría hacer una situación más divertida ¿no? y alejarnos un poco del drama por supuesto ahora sobre todo distraernos de toda la violencia ok ok acá están luego los amigos de Pichi Boys se había cortado la comunicación amigos ¿están ahí? si el hombre serio parece que tiene serio problema con el teléfono bueno estábamos hablando de que bueno el hombre serio dice que bueno si van a hacer un cortometraje un largometraje si dime hombre serio si si vamos a ir ya estamos escuchándolo bueno lo que decíamos viendo el video ese de Peter la anguila yo decía comentaba acá con el público la semana pasada que Sandro quiere su video no que debería haber también este Sandro la morsa no Sandro la ballena podemos grabarlo acá en las playas de Lima maravillosa en las playas de Lima acá o al sur de Lima o en Miami no si quieren como quieran y sería la gran sensación acá estamos comentando ahí porque claro pues sería lo opuesto a Peter la anguila ¿no? ¿qué te parece una rosa? les aseguro chicos de Pitch y Funi que sería totalmente opuesto a Peter la anguila el mar que le diga al mundo ¿cómo es? vamos a varios Peter vamos a ponernos vamos a ponernos de acuerdo y lo volamos para Miami y lo hacemos un video acá yo feliz aunque en Miami bueno en Miami hay personas más subidas de peso que en cualquier otra parte creo de América pero bueno eso es lo llamativo creo que ustedes han captado con el caso de este muchacho Peter la anguila por ejemplo un elemento interesante que es lo llamativo uno ve el video así no tenga el audio entonces ya wow digo ¿qué es esto? y me llama verlo 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 y a partir de ahí pues tengo el canal abierto para poder ver el resto entonces creo que ustedes han dado el clavo en esto en este asunto y bueno y les ha salido muy pero muy bien de verdad muchas felicitaciones chicos por todo su trabajo vamos a seguir atentos y seguimos atentos con ustedes en un momento vamos a escuchar acá con el público eso de vende a tu novia ¿cómo es eso de vende a tu novia? tantos se paran quejando a la novia no que no sé qué que no me quiere no me quiere ya te vendo pues ¿no? dale pues un buen negocio aunque no sabes que te va a venir después dale todos los problemas perfecto amigos muchísimas gracias y hasta muy pronto aquí en Extremos gracias un saludo a toda la gente que es feliz Extremos muchas gracias